De 1 a 10, ¿cuánto estuvo hoy? De 1 a 10, 10. ¿Un 11? Perfecto, perfecto. Hay algo que no podemos controlar ni predecir y es la naturaleza y el comportamiento de las ballenas. Estuvimos toda la mañana buscándolas y ni aparecieron. Estábamos por relajarnos, nos avisaron por Handic y esto es lo que nos encontramos. El avistamiento de ballenas en Riviera Nayarit es una de las atracciones más espectaculares que pueden realizar en esta región. Las ballenas jorobadas llegan a Bahía de Banderas después de pasar por muchos de los pueblos costeros como parte de la migración que realizan anualmente. La mejor temporada para el avistamiento es desde mediados de diciembre hasta finales de marzo. En esta región es posible ver ballenas jorobadas, orcas y delfines. Yo creo que pasamos una hora exactamente viendo ballenas en la mañana. Estuve viendo el reloj. Hasta que bajamos a la isla y cero. Nada para nada. ¿Y ahora cuánto hace que estamos siguiendo la ballena? Desde que salimos de los marcos recorrimos como unos 20 kilómetros. Hace 30 minutos por lo menos, ¿no?, que tenemos viendo ballenas. Y no se cansan. Sí, ¿verdad? Sigue saltando. ¿Es verdad que si uno las alienta, esas las sienten? Sí, claro. Sobre todo los ballenas jorobadas. Los ballenas jorobadas responden a las emociones o expresiones fuertes de uno. Gritos de alegría. Todos, todos. Las ballenas jorobadas son curiosas y a menudo se acercan a los barcos de observación regalando un espectáculo único, como el que nos tocó vivir. Pues echar bien el ojo. Pega bien el ojo. Son muchos los sitios desde donde uno puede realizar este paseo. En nuestro caso, fue saliendo desde un pequeño pueblito llamado Lodemarcos. Un tour de observación de ballenas puede durar aproximadamente 4 horas. Recomendamos que al reservarlo, elijas aquellas empresas que posean embarcaciones pequeñas, ya que son de bajo impacto y permiten acercarse más a estos mamíferos sin molestarlos. Los prestadores turísticos se toman muy en serio la protección y preservación de las ballenas jorobadas, incluso destinando una parte de sus ganancias a la investigación y conservación de esta especie. ¡Suscríbete al canal!